En la carpeta está el cuadro de donde se señalan los nuevos turnos recibidos. Vamos a pasar al punto número 7, que es asuntos generales. En asuntos generales, sólo comentarles, si ustedes tienen algún punto, lo podemos abordar, pero comentarles de mi parte que, como ustedes saben, el año pasado se abrió un espacio en la tribuna donde la Secretaría de Cultura, a través de Dirección de Culturas Populares y la Mesa Directiva y la Jucopo, tuvieron un acuerdo de otorgar un espacio de cinco minutos a las hermanas y hermanos indígenas de los 68 grupos que sabemos en el país. Este proceso se culmina el día de mañana. Mañana es la última persona que va a pasar a hacer uso de la tribuna. Y también quiero comentarles que también van a venir todos los demás y todas las demás hermanas y hermanos hablantes que hicieron en su momento la intervención desde la tribuna. Y esto se va a cerrar de manera muy importante, reconociendo la participación de cada hermana y hermano. La Mesa Directiva les va a otorgar un reconocimiento en coordinación con la Secretaría de Cultura. Nos comentaron que también está programado reunirnos con ellos. La Comisión de Pueblos Indígenas tendrá un espacio para reunirse con… Son 47, creo que son 47, 48 hermanos y hermanas hablantes que van a estar el día de mañana aquí. Yo les quiero por favor pedirles que nos acompañen. Es muy importante para nosotros estar en comunicación con estos hermanos y hermanas hablantes. Como la Comisión no firma este reconocimiento, toda vez que es un reconocimiento que extiende la Secretaría de Cultura y la Mesa Directiva de esta legislatura, entonces nos tomamos el atrevimiento de mandar a hacer un reconocimiento por parte de la Comisión de Pueblos Indígenas. Y entonces mañana también les estaríamos entregando este reconocimiento. Y pues me gustaría que cada quien pueda hacer la entrega del mismo a los hermanos indígenas. Ojalá nos puedan acompañar. Es a las tres y media, ¿verdad? Es a las tres y media, así aquí dice, a las tres y media en el lobby del edificio E. Bueno, a esa hora está programada esta reunión, pero puede ser que inicie diez minutos, cinco minutos tarde, pero ojalá nos pudiéramos congregar desde las tres y veinticinco para que podamos también optimizar y eficientar el tiempo, porque como ustedes saben, todo está muy ya cuadrado con los horarios. Se tiene programado un encuentro también de ellos con las diferentes comisiones. Por ejemplo, si hay hermanos que hablaron sobre el tema del agua o del bosque, se van a reunir con la Comisión de Medio Ambiente. Y si hay hermanos o hermanas que hablaron sobre lenguas, sobre pérdida de tradiciones, a lo mejor se reúnan con la Comisión de Cultura. Y así, sucesivamente, ellos se van a hacer grupos representativos de hermanos indígenas para que se reúnan con diferentes comisiones. Eso va a ser de manera paralela, pero en el caso de la Comisión de Pueblos Indígenas, ya va a ser una reunión de toda la comisión y todos los hermanos hablantes de los 47. Entonces, este espacio es el más amplio, el que nos van a otorgar a la Comisión de Pueblos Indígenas, por eso es importante que ustedes también nos acompañen y estén presentes. Y esa es la invitación. Se me pasó desde el principio comentarles que se incorpora con nosotros el diputado Erwin Jorge Areizaga Uribe. Ya lo habíamos nombrado desde la sesión pasada, pero como no había venido, pues no lo habíamos podido saludar. Le damos la cordial bienvenida. A ver si se puede parar para que lo conozcamos. Bienvenido, compañero diputado. Y es el que invita la comida ahorita, dice. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto es lo que tengo yo que comentarles en asuntos generales y dejaría yo el espacio por si alguien de ustedes quiere también hacer alguna intervención. Diputado Manuel, ¿alguien más? Bueno, el diputado Manuel y el diputado… La diputada Roselia y el diputado Alfredo. Vamos a alternar el tema de género aquí para que ya lo vayamos poniendo en práctica. Adelante, diputado Manuel.